Para más Motor de Redmás está la información de los pilotos colombianos. En Portugal, Gustavo Yacamán ganó la última valida de la Europea Alemán Series. Estoy muy contento con el año, cerrar con dos victorias consecutivas. La verdad es algo que no le puedo poner palabras. Muy, muy contento, muy agradecido con todos mis patrocinadores. En Querétaro, Rigo Salazar consiguió dos victorias en el Campeonato Mexicano de Moto Velocidad. Ocupamos el primer puesto en las dos categorías que estamos participando, en la ProBai 600 y en una monomarca que es la Vortex 650. Gracias a Dios hicimos la Pol, la Super Pol en la ProBai y logramos traernos los dos premios. Luis Género Rico se coronó como campeón anticipado de su categoría en el certamen de automovilismo colombiano. Logramos ganar la valida y bueno, somos campeones nuevamente por segundo año consecutivo. Y la verdad, pues muy contentos. El aplauso es para todo el equipo, cada uno de los integrantes del equipo que han hecho posible que estemos acá. Al lado de los pilotos colombianos para más motor de RedMás, Rubiel Beltrán.